Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me comiste la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa tan bonita cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Amanece otra vez entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, 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 muchas Y así pasaron muchas, muchas, muchas